Esta fue la supuesta agresión que dos de los candidatos a la Alcaldía de Sabana de Torres protagonizaron esta mañana durante la jornada electoral. Tuvimos una situación de una pequeña riña entre dos candidatos en el municipio de Sabana de Torres que afortunadamente la policía logró llegar a tiempo, disuadir la riña, lograr hablar con los candidatos porque eran dos candidatos a la Alcaldía, pero afortunadamente esto no alteró el desarrollo electoral en este municipio. El comandante de la Policía de Santander recibió la denuncia y asegura que se está trabajando en ello. La Policía Nacional no conoció de primera mano ni en flagrancia y por ende ya en este caso ya competencia de nuestra Fiscalía para realizar la investigación correspondiente. Este sería el único hecho anómalo que se registró durante la jornada electoral en el departamento.